de ver que se hablaron de mi con tanta libertad, también lo voy a hacer yo primero que, lo voy a nombrar, primero que Tora en ningún momento hice lo de la foto para que vos o para que nadie hable de mí, porque literalmente le hice jodiendo un amigo tipo la subí 30 segundos, mi amigo me dijo no la suba, la subí jodiendo, estoy que tan loco que estábamos hablando para que la vea bueno, alguien le hizo script, se viralizó, mala leche, ya está, me chupa un huevo a mí que se virilice esa foto, mi amigo mío también pero por eso que salgas a decir, a bardearme en público además porque siempre hablas del hate, siempre te haces el discurso del hate de la gente, que bardea, no sé de cosas, que hablen lindo, que hablan sin saber de hecho una vez nos juntamos a un hotel, hablamos de una banda de tiempo y que salgas así por una foto, bueno, tú lo que dijiste, que soy un mamarracho que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a gran hermano, o sea, tampoco me parece un talento entrar a gran hermano tampoco me postulé, o sea, que no tendría por qué haber quedado no, pues esta me pareció cualquiera, todos como ninguneando, hablando con soberbia fuera de joven no lo digo ni para ser puterío, ni para que me respondan fuera de joven no me respondan, pero me parece cualquiera o sea, tienen un rey lugar, una revisualización y que salgan a hablar porque subí una foto jugando con un amigo en mi Instagram aparte que claramente subo lo que quiero nunca hablé mal de mi ex y tampoco lo haría porque respeto mucho a la persona que estuve en mi vida pero lo mismo, tirando carita, como ninguneando o diciendo, tipo, no, mejor ni hablo porque si hablo tipo, que es ese como ataque disimulado o sea, si hablo que, tipo, si yo también tengo que hablar tipo, y voy a la de resentido también, te diste un beso